Lucerito, ¿cómo has crecido, Lucerito? Ya estás un poquito más grande. Lucerito tiene una gran voz y nos va a cantar una canción que seguramente los que nos están viendo en otros lugares, seguramente algunas lágrimas van a soltar. De Don Mario Cabañaro y Herena, regreso. Música Quería verte, inolvidable, tierra querida, carguitos en la blanca de mi amor. Y embriagado de distancia, añoraba la fragancia de tu suelo, tu campiña y su veredor. Y embriagado de distancia, añoraba la fragancia de tu suelo, tu campiña y su veredor. Música 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 Uy, que regreso. Música 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 Música